Armarios auxiliares Pero vamos a hacer una pequeña presentación, antes que nada, para hacerlo más rápido y que no se haga tan denso. Tenemos que recordar que es un producto nacional, un producto hecho en España, que la milamina es de mucho mejor calidad que la de importación. Las bisagras son regulables hacia los tres lados, hacia arriba, hacia abajo, adentro, afuera, y en forma de entrar y salir para que la puerta auxile de esta manera cuando lo tienes cogido a la pared puedas regular bien las puertas. Todos, bueno, exceptuando los pequeños, claro está, tienen metro ochenta de altura y de profundidad tienen treinta y siete centímetros. Recordarlo, un ochenta por treinta y siete de fondo, ya no lo recordaremos más a lo largo del video, ¿vale? Fijarse bien qué es lo que está comprando cada uno, dónde está situado cuando compra, porque va a comprar o bien un lote de más de uno o va a comprar uno frente a las necesidades. Ante cualquier duda sabes que nos puedes llamar por teléfono, porque nosotros sí que los cogemos, no es un 902, sino es un teléfono fijo, te sacaremos todas las dudas o nos puedes mandar un correo donde nosotros te podamos asesorar en lo que te haga falta o hacerte un precio comprando más de uno o varios, ¿vale? Porque hay mucha gente que se lo compra pues para forrar toda una pared. Como lo estamos viendo aquí en estas imágenes que el fabricante nos facilitó, donde vamos a ver un montón de productos varios que están colocados de diferente modo a supuestamente necesidades de cada cliente. También vamos a aclarar que de fábrica dan un servicio post-venta muy muy bueno, ya que si hay alguna madera que venga con algún detalle, alguna picadura, alguna mancha, o bien el transporte se ha dañado, pues simplemente te enviamos la madera o el herraje o el tornillo a la puerta de tu casa sin ningún incremento, aproximadamente 24 o 48 horas. Eso tiene un valor añadido, un valor muy importante que nosotros lo ponemos muy por arriba de otras cosas también. Bien, ahora sí, vamos a coger uno a uno y le vamos a ir sacando el partido a cada artículo. Bien, comencemos con el armario multiuso, el más vendido, el que nosotros llamamos siempre escobero. Vale, tiene 73 centímetros de ancho, un 80 por 37 como siempre, como todos. Los estantes de adentro son de menos profundidad, siempre todo lo que es, que no lo habíamos dicho antes, todo lo que es la melamina del armario está hecha toda en 15 milímetros de melamina de alta densidad. O sea que no es como la importación, es de alta densidad. Esto fijo, esto fijo, esto sí, esto se mueven como lo tenemos aclarado con los 5 puntos de elevación. Puedes poner escoba, fregonas, bueno, el cubo, puedes poner la aspiradora, todo lo que haga falta. La verdad que está muy bien y vuelvo a repetir, este es el más vendido por tamaño y por precio. Ahora vamos a ver el armario multiuso, el de dos puertas, que nosotros denominamos armario multiuso aspiradora. Porque el módulo ese que está ahí abajo, pues simula el hueco perfecto como para poner una aspiradora, puedes poner también un cubo, el palo de la aspiradora, escoba, fregona, lo que haga falta. Esta tegue que vemos aquí, pues sí que viene fija. Luego aquí viene el estante que se puede movilizar en 5 posiciones, al igual que estos. Puedes subirlo, bajarlo o directamente quitarlo, depende de tus necesidades. Ahora bien, en este mismo armario multiuso vamos a mostrar uno que es igual a este, así como lo estamos viendo, pero con otra referencia que es la que ahí vemos, que es el armario de 59, que este tiene 59 por 1,80 por 37, pero su interior ya viene solamente, simplemente con 3 estantes. O sea, viene todo vacío con 3 estantes. Es más económico por ese motivo, tiene un poquitito menos de madera y está apuntado a las personas que quieran guardar cosas grandes, ¿vale? Que no necesitan tanto estante, tanta cosa en el medio, y entonces pues los 3 estantes le vienen muy bien. Bien, nos vamos al tercero más vendido. 1,80 por 37, por 37, 37 de frente, ¿vale? Y tiene 3 estantes y huecos grandes para poner cosas grandes. Los estantes también son móviles en 5 puntos de fijación. Muy bien, nos vamos ahora al cuarto más vendido, que es el de las 3 puertas, ¿vale? El de las 3 puertas es muy parecido al módulo de 37 que vimos primero, pero ya no tiene estante, sino que tiene un hueco para el escobero. Y en el otro lado tiene 73 como el escobero, pero viene con 3 estantes, ¿vale? También los estantes vienen para mover en 5 alturas, como lo habíamos dicho. Y en total tiene 1,10, lógicamente, como siempre, por 1,80, por 37. Bien, este otro de aquí ya no sería un armario multiuso, sino que es un zapatero, zapatero en color blanco, ya que viene en 4 colores, pero aquí lo estamos mostrando en blanco, que es la misma melamina que sus compañeros los armarios, y tienen la misma profundidad, o sea, 37, al igual que los armarios. Entonces, se pueden compenetrar perfectamente con sus compañeros. Entonces, podemos ponerle otros armarios al lado e ir formando diferentes composiciones, ¿verdad? El interior, la verdad, que es muy vistoso, ya que tiene bastantes baldas como para ir poniendo o bien zapatos o conservas o herramientas o lo que haga falta, ¿vale? Los estantes vienen anclados, pero al levantarlos, tiene una pequeña hueca que al levantarlo te lo permite quitar y agrandar su espacio, ¿vale? No puedes ponerlo en diferentes alturas, a no ser que le hagas, lógicamente, un nuevo agujerillo, pero sí que te permite quitar los estantes para ir amoldando tus necesidades. La verdad que está muy completo, ya tiene, de ancho tiene 55, tiene 55 por 37 por 1,08, o sea, un metro ocho de altura. Bien, y para finalizar, los dos modulitos. Los dos modulitos típicos, que es el aéreo. El aéreo normalmente se usa para cosas pequeñitas, tipo botiquín, y viene preparado para ponerlo o bien arriba de la lavadora o bien arriba de este mismo mueble o arriba de la secadora o encima o arriba de la pica en lo que vendría a ser el lavadero. Se gasta mucho para eso. También hay mucha gente que tiene garage y en el tema del parking, pues arriba del coche, donde llegue muy justo, pues se pone 2, 3, 4, 5, como es muy económico, puedes comprar más de uno. Puedes ir poniéndolo uno al lado del otro y puedes poner cosas sobre y cosas dentro, la verdad, que está muy bien. En esta ocasión, ya los estantes ya van enrasados, o sea, lo que veníamos hablando antes, que venía con una diferencia para que puedas poner cosas delante, ya no cabería, ¿vale? Así que este estante es móvil y viene con una sola posición. Luego tú, si quieres, puedes hacer otros agujerillos y puedes subir o bajar el estante o quitarlo, ¿vale? Y guardarlo aquí abajo y más adelante puedes usarlo, ¿vale? Este es el mueblecito aéreo. Recuerda que en las fotografías de comprarlo lo vas a ver los dos, pero te va a decir, solo el módulo aéreo o solo el módulo bajo o el conjunto de los dos. Fíjate bien a la hora de comprarlo. Y el módulo de abajo, ¿vale? Casualmente es de 59 o 58,5 y está hecho por si la gente quita la lavadora y este mueblecito entra perfecto en el huequito de la lavadora, el lavavajilla, en fin, que uno tiene el hueco y uno sabe qué hacer, pues este mueblecito va muy bien ahí. Y de altura, recordemos, tiene 58,5 y de altura tiene 80, lo cual es muy parecido al bajo de la encimera, ¿eh? Recordemos que de profundidad siempre tienen 37. ¿Cómo? Todos, excepto este de aquí, que tiene 26 centímetros de profundidad. Por una altura de 60, por 59, 58,5, es igual que el de abajo, ¿eh? Bien, esperemos que te haya gustado, esperemos que este género te sirva, que se acople en tu vivienda y que compres y repitas, como siempre decimos, con Avitin.es y MiroyTengo.es. Muchas gracias. 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 Gracias.